Bienvenidos a la Global Village 2017-2018 en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Esta es una feria que se realiza todos los años, desde el 1 de noviembre hasta el 8 de abril del año siguiente. Estamos en la 22ª temporada y por acá encontramos un pedacito de Argentina en esta feria de semejante envergadura. Se llama Empanadas Argentinas Caminito. Es un proyecto nuevo, innovador, donde lo que se vende y lo que se intenta fomentar es conocer un poco más de la cultura argentina a través de nuestra comida. Tenemos el choripán con salsa criolla y salsa chimichurri, las empanadas de vegetarianas, de carne y de pollo, alfajores de medicina, panqueques y ahora vamos a ver si nos dejan entrar y hacemos un pantallazo por adentro. Como verán está todo decorado, todo referido al fútbol también, que es la pasión no solamente de argentinos sino también de emiratíes. Y vamos a ver si nos dejan entrar. Bueno, esta es la cocina por dentro. Están siendo papas fritas, acá son las empanadas, las freímos. Ahí están los choripanes, los jugos. Y ahí en ese mostrador de ahí están las empanadas. Y por ahí tengo los grandiosos alfajores de maicena, que no los conocen, pero bueno, los estamos haciendo testear de a poquito. ¿Y bueno, ahí vamos. La gente pegó onda con las empanadas, principalmente con el choripán. No pones la iglesia. Eduardo, quiero un choripán. No, no, estoy brincando. Estoy brincando. Perdón, mamá, esta es la que voy a comprar la plaza de maicena. Ah, ok, ok. Jalás, jalás, no te preocupes. Así que bueno, la idea fue traer un poco... Este, una locura, ¿no? Traer un poco del gusto nuestro, típico, comida argentina a Emiratos Árabes. Esa otro pantallazo de lo que es hoy. Sábado, 8 y media de la tarde, en esta feria. Prácticamente no se puede caminar. Hay millones, millones de personas de diferentes países. Siria, Palestina, Jordania. Distintos Emiratos, Oman, Yemen, Kuwait. Y ahí está Argentina representada por una empanada y una camiseta de fútbol. Y acá el fútbol realmente es pasión lo que sienten tanto por Messi como por Maradona. Espero que les guste. No soy muy buena reportera, como verán. Pero bueno, hacemos lo posible. Espero que les haya gustado. Desde Dubai, besos. Chau, chau.